Hoy, nuestra invitada, la doctora Irán Tomás, ella es gastropediatra, nutrióloga, y hablaremos de un tema en la que muchas madres se ponen la mano en la cabeza y dicen, no sé qué más hacer. Hoy hablaremos sobre estreñimiento en los niños y su alimentación. Tal vez estaremos conociendo algo que no está correcto en cuanto a su alimentación. Bueno, para eso estará con nosotros nuestra especialista, la doctora Irán Tomás, con este tema tan interesante en el día de hoy. Bienvenida, doctora, a Madre Paso a Paso. Hola, muy buenos días, Macira, y buenos días todo el equipo de Madres Paso a Paso, y además todos los que han tomado un poco de su tiempo para estar en esta mañana con nosotros. Espero que este tema, que es sumamente importante, porque afecta mucho esta patología, la calidad de vida del niño, de la familia, y muchas veces los padres pueden pensar que hay cosas que son normales y no acudir a un especialista y este problema se va cada vez más colocando más grave. Entonces, un diagnóstico y un manejo tardío puede ser que haga que el niño sufra más y que el pronóstico en cuanto al tratamiento sea peor. Debemos tomar cartas en el asunto desde que nuestros hijos comienzan a presentar estreñimiento. Doctora, hablemos, ¿a qué le llamamos estreñimiento? ¿Cuántas veces nuestros hijos deben de ir al baño? Bueno, para hablar de estreñimiento, el estreñimiento es un síntoma que se da por una retención fecal excesiva, que normalmente se define como una disminución en la frecuencia de las evacuaciones y un aumento en la consistencia de las mismas. O sea, evacúa cada vez menos y más grande, más duro. Existen los criterios de ROMA 4, que definen lo que es el estreñimiento funcional en pediatría, que es el más común de lo que te voy a hablar ahora. Y son, por ejemplo, que tenga menos de tres evacuaciones por semana. Otro de ellos es que tenga evacuaciones de gran diámetro incluso, que pueda llegar a obstruir el inodoro. Y cuando uno lee estas cosas, quizás uno piensa que, wow, qué concepto. Pero los mismos padres me dicen, doctora, pero son evacuaciones súper grandes, parecen evacuaciones de un adulto. Y es justamente como lo describen los criterios de ROMA 4. Otra característica es que los niños, por lo menos una vez a la semana, presenten una incontinencia fecal. ¿Qué quiere decir esto? Que ensucien la ropa interior con heces. Muchas veces estos niños son ya niños que tienen más de cuatro años, que ya han aprendido a ir al baño. Y entonces uno ve que una o dos veces a la semana vemos que ensucian la ropa interior. Y muchas veces le dan golpes al niño, lo castigan, piensan que lo hace por, o sea, como por una maldad. Pero no es así. Es que el niño, ese es uno de los datos que me hablan de estreñimiento. Entonces, básicamente esto para sintetizar. Disminución en la frecuencia, aumento en la consistencia, estructuras de gran tamaño, niños que presentan incontinencia fecal no retentiva. Ese es el diagnóstico, o sea, el concepto de estreñimiento. Pero, debo mencionar que existe lo que es en pediatría, el estreñimiento funcional y el estreñimiento orgánico. El estreñimiento funcional, muchas veces sí. ¿Qué es eso? El 95% de las causas de estreñimiento en pediatría son de carácter funcional. ¿Qué quiere decir? Que no hay una patología, una enfermedad subyacente que lo está produciendo. Cuando hacemos todas las analíticas salen normales, cuando hacemos estudios de imagen salen normales y en realidad en un estreñimiento funcional no hay que hacerlo. Y el orgánico, que es un 5%, es el que está relacionado con enfermedades. Como por ejemplo, con los niños que tienen problemas con el tiroides, los niños que tienen el calcio elevado, el magnesio elevado, muchos problemas también neurológicos que pueden darme estreñimiento. ¿Qué quiere decir? Que el estreñimiento no es algo tan sencillo. O sea, hay que evaluarse para determinar que sea un estreñimiento funcional o que sea un estreñimiento que esté asociado a una enfermedad. Y por ejemplo, el megacolón congénito, que es la enfermedad de Gilles, creo que también es muy frecuente. O sea, todo eso debemos de evaluarlo con un especialista antes de suponer que el niño se estreñe porque el abuelo se estreñe porque la tía se estreñe. Porque así es que ya llegan niños que tienen un año sufriendo esto. Y los padres dicen, no, porque a mí también me pasa. Entonces, eso es lo que yo quiero, crear conciencia en la población, de que esto es algo que hay que tratar en el niño. No podemos dejar que siga sufriendo en realidad. ¿También puede haber un estreñimiento por el cambio de dieta en mi casa? Exactamente. No solamente por el cambio de dieta. Hay periodos críticos que se relacionan estreñimiento. Uno de ellos, como bien dices, es el cambio en la alimentación, en el patrón de alimentación. Por ejemplo, hay niños que viven en otros países o que se van de vacaciones y comienzan a estreñirse. Puede ser que donde estén inhibiendo alimentos nuevamente, existan una dieta basada en más carbohidratos simples, menos líquido, menos agua simple, más azúcares y eso predispone a estreñimiento. Otros periodos críticos que quizás no tienen que ver, que tienen que ver con la alimentación es el inicio de la alimentación complementaria. Cuando el niño que tiene seis meses con lactancia materna exclusiva en el mundo ideal, que es lo que queremos, ¿verdad? Que la lactancia permanezca. Comienza a ingerir alimentos, una alimentación complementaria, puede comenzar a estreñirse. Son periodos críticos. Otro momento crítico para tener estreñimiento un niño es cuando estamos tratando de que el niño comience a ir al inodoro, al baño, entrenándolo, quitándole el pañal. Este es un momento crítico. Otro momento crítico es cuando el niño ingresa a un colegio o una escuela, luego de que hacía sus necesidades en un baño especial en su casa, todo bien. Cuando surge el deseo de ir al baño en la escuela, que el niño no quiere ir a ese baño, lo que ese niño hace es que cuando viene el reflejo astrocólico, que es lo que nos avisa que debemos ir al baño, retiene esa evacuación. Entonces, la retiene y luego puede ser que venga otra vez y la retenga. Mientras más va reteniendo el mismo niño para no ir al baño, esas peces se van tornando más duras y menos hidratadas y cada vez se va haciendo más difícil. Entonces, son momentos en los cuales se predispone más a que el niño pueda tener estreñimiento. Y claro que la alimentación juega un papel fundamental en las evacuaciones diariamente. Eso, o sea, eso es algo totalmente indudable. Hay también trastornos emocionales, nacida, que para un niño estreñirse. En cuanto al estreñimiento funcional, por ejemplo, cuando nace un hermano mayor, este niño que nace un hermano mayor, que toda la atención se va al hermanito que acaba de nacer, que vienen a visitar a su hermanito, que le dan regalos a su hermanito. Si no lo saben manejar, este niño puede tener muchos problemas funcionales. Dentro de este está el estreñimiento. Un divorcio, los padres también pueden llevar a un estreñimiento funcional. O sea, es para que vayan viendo todo lo que puede llevar a un niño a que se presente a un estreñimiento. Muchas veces desconocemos que esto puede pasar en realidad. Hablemos de los síntomas que puede sentir un niño que sufre de estreñimiento. Muy bien, porque hay síntomas típicos y síntomas atípicos. Por ejemplo, muchas veces los niños llegan, ok, uno piensa que se estreñen porque el niño no evacúa diario. O hay que evacuar diario incluso y tienen evacuaciones incompletas, que son evacuaciones pequeñitas como bolita de chivo, evacuaciones duras. Entonces, muchas veces los padres piensan que solamente esos son síntomas de estreñimiento, pero no es así. Un niño, por ejemplo, que tenga la pancita grande, que esté vomitando, puede ser que esté estreñido. Aunque evacue diario, puede ser que tenga el colon con muchas heces y lo haga de una manera incompleta y presente vómitos. Entonces, nadie va a pensar muchas veces en la casa que está vomitando porque está estreñido. Los niños, por ejemplo, que tienen también miedo a ir al baño. A veces pensamos que lo hacen porque simplemente no quieren. No pensamos que es porque el estreñimiento ya le ha causado un pánico, un dolor, y esto va a ser como un círculo vicioso de negatividad. Hay niños, Nacira, incluso que se esconden en los clósetes y quieren retener esas evacuaciones porque sienten mucho dolor. Otro de los síntomas, por ejemplo, evacuaciones con sangre. Hay una gama de diagnósticos, cuando evacuaciones con sangre me refiero, pero siempre debemos revisar su patrón de evacuación. Si hay fisuras en la región perianal que pueden entonces llevar a que el niño evacúe con sangre. También la inapetencia, estos niños que no quieren comer y uno dice, pero ¿por qué no comes y mira lo que les gusta? Puede ser que esté estreñido a un punto que esté casi impactado y esto le va a provocar inapetencia. O sea que hay muchos detalles que no sabemos que son por el estreñimiento y pueden ser. Y el síntoma muy común, que se llama incopresis, es cuando el niño ensucia, que ya lo había mencionado anteriormente, la ropa interior y pensamos que lo hace porque quiere y es porque esté estreñido y esas evacuaciones salen es por rebosamiento y ensucian de una manera inconsciente la ropa interior del niño. Por ejemplo, si tenemos un vaso lleno y entonces vienen más heces bajando, pero la tapa está, o sea, está full cerrado, por rebosamiento, o sea, sale, se colma. Entonces, ya el instinto del niño de evacuar no se da porque esa pared rectal está llena de heces. Entonces, sale por rebosamiento y me ensucia la ropa interior. Es como si se orinara. Dígame, incopresis, el orina en uresis. Entonces, es por esto que es un problema serio, Nacira. La gente en realidad lo desconoce, pero puede traer consecuencias a largo plazo también. Ahí es que vamos a hablar de todo esto en el día de hoy. Es un tema tan interesante, doctora, que nosotros también estresamos a nuestros hijos porque ellos quieren, ellos quieren. Hay algunos que sí, pero es que no pueden. Por eso mismo del cambio de la dieta, de que mamá que prepara los alimentos, no tiene la dieta suficiente. Entonces, para poder darle las herramientas a los padres, doctora, hablemos de lo que es la alimentación de estos niños que sufren de estreñimiento. Porque ya hay muchas madres que nos están dejando preguntas y las vamos a contestar, pero vamos a ir desarrollando paso a paso este tema del día de hoy sobre estreñimiento en los niños y su alimentación. Bueno, primero, o sea, la alimentación, como ya mencioné anteriormente, es uno de los pilares. Yo siempre comparto con mis pacientes cuando van a mi consulta, les digo, tenemos que hacer un equipo, el niño, usted y yo. Porque yo no hago nada. Hay niños que yo tengo que manejar con laxantes osmóticos, que son los laxantes indicados en niños porque se van a utilizar por un tiempo prolongado. Pero no hago nada con darle laxantes si no manejamos la alimentación y no manejamos la impista de agua. Por ejemplo, en cuanto al agua, los niños necesitan una determinada cantidad de agua diario que se calcula por peso del bebé y por edad. O sea, su requerimiento hídrico va calculado. Si ese requerimiento hídrico de agua no es suficiente, esas heces van a estar duras y deshidratadas y el bolo fecal va a tener más dificultad para transitar por el colon y poder presentar una evacuación adecuada, ¿verdad? Entonces, el agua es importante. Eso tiene un cálculo, un requerimiento que hay que hacerlo y hay que ofrecerlo. En cuanto a la alimentación, primero hablemos de un poco de alimentación complementaria. Este es uno de los graves errores que pasan en nuestro país. Es que hay muchos mitos en cuanto a la alimentación complementaria. Los padres cuando inician alimentación complementaria lo que quieren ofrecer es, por ejemplo, víveres y muy poca cosa porque tienen miedo. Entonces, no es así. La alimentación complementaria debe ser con la comida típica del hogar, pero desde el principio vamos a darles a esos niños frutas y vegetales. Vamos a darle brócoli que ayuda a que el niño iba a... Vamos a darle melón, vamos a darle sandía, vamos a darle lechosa. Vamos a introducir desde los primeros meses alimentos saludables para que el niño pueda aprender a comer eso. Porque luego ya cuando queremos enseñarlo es muy tarde. Entonces, es fundamental comenzar con una adecuada alimentación desde el inicio de la alimentación complementaria. ¿Qué debemos ofrecer que va a ayudar a una evacuación factible, buena? Por ejemplo, el agua es vital. Frutas. Una gran cantidad de frutas en las meriendas, en vez de ofrecer al niño una galletita, vamos a ofrecerle, por ejemplo, un yogur natural que no tiene estudiantes ni preservantes. Vamos a ponerle frutas a ese yogur. Vamos a ponerle manzana que tiene sorbitol y ayuda a que el niño evacúe. Vamos a ponerle un trocito de lechosa, vamos a ponerle un trocito de melón. Vamos a ayudar a ese niño en las meriendas. ¿Qué digo de las comidas principales? Lo ideal es que en el plato la mitad sea de vegetales y una parte de carbohidratos y una parte de proteína, un 25 y un 25. Pero si esos niños tienden a extrañirse, el arroz nacido es muy astringente, quizás muchos lo saben. Entonces tenemos que hacer arroz o hacerlo en moros para que tenga granos porque en los granos está una gran cantidad de fibra. Entonces o lo hacemos en moro o le colocamos un poquito de arroz con mucha habichuela y mucho grano porque hay niños también que los padres le dan habichuela pero le sacan los granos. Entonces no estamos prácticamente en nada. Entonces si hacemos eso, su proteína, su carne, su poquito de arroz o en moro con mucha habichuela en grano, muchos vegetales, ponerle brócoli, ponerle tomate, ponerle lechuga. O sea, lo vamos enseñando a comer bien a la hora del almuerzo con una buena merienda, su yogur, sus frutas, su agua adecuada para la edad. Este niño va a mejorar su patrón evacuatorio. Pero si hacemos lo contrario, desayunamos ese niño con una empanada, como veo a veces que hace 10. A media mañana le damos una malta india. Luego en la comida el niño solamente quiere comer arroz. Algunos solamente tienen arroz con nuevo. Ay sí, que quieren arroz blanco. Exacto. Entonces, por más lastante que yo le pueda colocar a ese niño, no vamos a estar en nada. Yo sé que es un poco difícil, quizás los padres dicen, ay doctora, si usted cree que sea tan fácil. No es así, no es fácil, es un proceso. Pero debemos de trabajar en ello desde el inicio, en una alimentación saludable. Como decía Hipócrates, un padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina. O sea, debemos, si alimentamos a nuestros hijos de manera saludable, vamos a tener grandes beneficios. También en las defensas, por ejemplo, podemos ofrecer, la naranja tiene gran cantidad de fibra, la mandarina, pero además tiene vitamina sí, sí. O sea, si los alimentamos a nuestros niños de una manera saludable, nos va a ir bien, no solamente en las evacuaciones, sino también en cuanto a su sistema inmunológico. Entonces, me lo va a proteger de muchos procesos spirales que circulan en nuestro medio ambiente. Y le estamos dando también antioxidantes, porque cuando damos fruta que tiene vitamina C, le llamo también antioxidantes. Por ejemplo, otra fruta, la pitahaya, tiene gran cantidad de fibra, tiene zinc, tiene hierro, tiene vitamina C. Las frutas que predisponen estreñimiento, se la voy a mencionar, la cereza predispone estreñimiento. Esta no está indicada en este caso, ¿verdad? La guayaba también predispone estreñimiento, no está indicada. Pero hay más que tienen fibras que nos ayudan. Por ejemplo, el mango es muy bueno. El mango cuando usted lo pela, usted ve que tiene muchísima fibra. Entonces, el mango es excelente. En la temporada de mango, vamos a darle mango al niño. O sea, es como cambiar. Ahora mismo hay temporada de mango, el año completo. Sí. Es como cambiar la temática, Nacira. Tú ves, porque a veces hay loncheras que le mandan al niño a la escuela. ¿Qué usted le manda? Una galletita de soda con una malta india. Entonces, no, vamos a mandarle a ese niño una porción de frutas, un yogur. Podría ser quizás un pan integral que es, tiene mayor cantidad de fibra. Y además, el pan integral es un carbohidrato que es complejo, dentro de los carbohidratos complejos y son más saludables. O sea, para todo en realidad. Podemos hablar. En cuanto a alimentación, esa parte que tenemos que tener muy pendiente. Podemos mencionar algunos alimentos que sí, no debemos darle a nuestros hijos en estos momentos que sufren de estreñimiento. Sí, por ejemplo, ya mencioné el arroz blanco. El arroz. Es muy astringente. El plátano, Nacira, tiene mucho almidón y tiende a estreñir el plátano verde, sobre todo. En que ninguno de los plátanos, cuando están así, mejor ninguno de los plátanos. En cuanto a las frutas, las guayabas, las cerezas, ese tipo de alimentos son, o sea, hay más que son... Hay vegetales también que pueden estreñir. ¿De la zanahoria? ¿Qué te digo de la zanahoria? El exceso puede llegar porque no tiene tanta fibra, pero que el niño coma zanahoria dos veces a la semana no me lo va a estreñir. Pero el exceso, zanahoria diario, sí puede llegar a estreñirme el bebé. Pero, por ejemplo, había, en cuanto a la papa, que había una duda anteriormente que la papa estriñe y no es así. O sea, la papa ya, a las mismas guías, recomienda que se pueda utilizar. Lo mismo pasa con la manzana. Anteriormente se decía que provocaba estreñimiento y ya se ha estudiado que la manzana tiene gran cantidad de sorbitol, que es favorable. La pera tiene mucho sorbitol y fibras. O sea, ¿cómo te digo? Que hay menos cosas. Lo peor, lo que más estreñe es en cuanto a los productos procesados. Pues, todas las harinas refinadas que hay en el mercado. Siempre, como que aconsejo, cuando vamos al súper, yo también me doy cuenta, ¿verdad? De mi carrito, como que llevar más cosas verdes, amarillas, más colores, más cosas naturales que cosas procesadas. Cuando vamos, por ejemplo, si compramos un paquete de galleta, no voy a mencionar el nombre para no caer en conflicto, ¿verdad? Mejor vamos a comprar frutas y yogur con ese dinero y vamos a darle esa merienda al niño. Yo sé que es más fácil para la madre, pero después podemos traer más problemas a la casa y ser más contraproducente. Entonces, vamos a trabajar en eso porque la alimentación es la base de todo. Una buena alimentación, un estilo de vida saludable es lo que me va a llevar a tener una mejor calidad de vida y a evitar enfermedades en un futuro crónicas degenerativas, como la diabetes, la hipertensión. Si comemos mal desde pequeños, con grandes cantidades de azúcares refinadas y carbohidratos simples, en un futuro vamos a tener más predisposición a tener estas enfermedades. Y el estreñimiento siempre va a ir de la mano. Doctora, habemos un caso de que hay muchas madres con bebés que sufren de estreñimiento y estimulan a que el bebé pueda evacuar introduciéndole algún hisopo con aceite o introduciéndole el termómetro. Muy mal. Habemos de esto. Mira, primero hay que establecer el diagnóstico. Esos bebés, la mayoría de los casos, porque siempre tienen que tener una evaluación previa de un especialista, pero la gran mayoría lo que presentan durante el primer año de vida o por lo menos hasta los nueve meses es lo que se llama disquecia del lactante, que se confunde con estreñimiento. Eso entra dentro de los diagnósticos de patologías funcionales del lactante. ¿Qué es eso, disquecia del lactante? Es que el niño no tiene una coordinación entre los músculos del suelo pélvico de abajo que te ayudan a evacuar y los músculos abdominales. Por ejemplo, cuando los abdominales se contraen para que se produzca la evacuación, estos de abajo no están todavía en esto porque el niño no ha aprendido, hay una inmadurez de esa parte. Y el niño cuando va a evacuar puja, se pone rojo, dura varios días sin evacuar y la madre dicen que ese estreñimiento y comienzan a estimularlo y quieren que el bebé evacúe diario. Pero hay una cosa, Nacida, cuando esas evacuaciones salen, son de consistencia la mayor parte de las veces blandas. Entonces es lo que me habla de disquecia del lactante, ¿verdad? Y lo que me preguntabas, no está indicado para nada ni la estimulación ni mucho menos el termómetro porque podemos perforar ahí esa cavidad, o sea, no podemos hacer eso. Los supositorios de glicerina no es que nunca se pueden utilizar, pero en situaciones especiales indicado por un especialista que vea que es necesario. ¿Por qué? Porque si comenzamos a poner supositorio de glicerina cada vez que el bebé presenta la incomodidad, los pujos, el tenismo que se pone rojo, que queremos que evacúe, no vamos a hacer que el niño nunca aprenda porque ese es un proceso de inmadurez. Entonces si siempre lo estimulamos, siempre lo estimulamos, o sea, nunca su organismo, su sistema nervioso entérico, su intestino va a aprender y lo va a hacer por sí solo, se va a retardar más el proceso. Entonces para nada es totalmente inaconsejable. Lo ideal es que acuden a un especialista de su preferencia, pero no vamos a suponer las cosas, no vamos a pensar que es normal, ni a desesperarnos tampoco. Porque en los niños, en los lactantes, que durante el primer año, en los trastornos gastrointestinales funcionales son de verdad un verdadero dolor de cabeza para el padre, para el pediatra, para el gastroenterólogo pediatra, porque son problemas que hay que saber manejarlo y saber sobrellevarlo y acompañar a los familiares durante el proceso, para calmar esa ansiedad. O sea, esa es la situación. Doctora, para cerrar nuestro tema del día de hoy, para nuestro canal de YouTube, breve y así poder tomar preguntas, que estamos llenos de preguntas. ¿Se puede evitar el estreñimiento? ¿Cuál sería su consejo para las madres que ahora mismo están viendo este tema del día de hoy? Bueno, mi consejo es, quizás hay niños que tienen más predisposición a estreñirse que otros, quizás algunos tienen un colon redundante, que lo predisponga en esa parte quizás evitarlo como tal, pero sí ayudarnos, ayudarnos, por ejemplo, en cuanto a todo lo que ya hemos hablado de una alimentación saludable, una ingesta adecuada de agua simple, menos azúcares, menos refrescos, menos malta, los jugos, por favor, vamos a hacer los jugos naturales sin azúcar, porque las frutas tienen su propia azúcar. O sea, no es necesario agregar esa carga osmótica, ese azúcar desde pequeño. Aparte que los niños, en los primeros dos años de vida, sus alimentos no pueden tener ni sal ni azúcar, según las últimas guías. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera y nuestro bebé va a poder evacuar mejor, va a tener un mejor bolo fecal a medida que vaya alimentándose de una manera más saludable. Entonces, de esta manera podemos prevenir en cierta parte el estreñimiento. Pero de todas maneras, siempre que tenemos el caso, hay que visitar un especialista para valorar que se trate de un estreñimiento funcional o que se trate de un estreñimiento orgánico, porque hay signos de alarma, nacida. Por ejemplo, si el niño comenzó a estreñirse, estreñirse, bonita de chiva, o en el primer mes, o no evacuó el meconio, que es la primera caca, la caca negra que hacen los bebés al nacer, fue retardada después del tercer día, hubo un problema, son ciclos de alarma. Entonces, debemos siempre tener eso pendiente. La mayoría es funcional, pero siempre pre-evaluación para determinar que sea funcional y no por una enfermedad subyacente. Gracias, doctora. Sigan a la doctora Airean Tomás, ella es gastropediatra nutrióloga. Síganla en su cuenta de Instagram con mucha información como arroba.dra.airan.tomas. Doctora, ¿dónde consulta y los días? Bueno, consulto en el Centro Médico Moderno. Voy lunes, miércoles y viernes al Centro Médico en horario de la tarde. Los jueves también estoy en la Fundación Activo 2030 y ya en las mañanas estoy en un hospital, que es el Hospital Santo Socorro. Ok.